El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994. En la región de Unacash se va a realizar el recorrido guiado al Monumento Arqueológico de Huilcaoí, con delegados de los diferentes caseríos de la ciudad de Guaraz. Asimismo va a realizar charlas. Vamos a hablar de la importancia del tema. Hemos invitado al doctor Félix Fulca Guerrero, y también el suscrito, va a dar una pequeña conferencia para denotar la importancia de ser andinos de nuestra realidad, de nuestra identidad cultural. Posteriormente con los dirigentes, con los asentos, vamos a hacer pequeños juegos en que ellos van a participar. Con cuentos, chistes y adivinanzas en quechua, y se los va a premiar a los más destacados.